De acuerdo, vayamos al grano. Blintz tiene un tipo de fábrica malvada aquí arriba y hay que destruirla. ¿Malvada por qué? Porque la hizo Blintz y Blintz es malvado. Ipsofacto, fábrica malvada. ¡Estudia, soldado! ¿Y qué hace? Hace cosas malas. Malas, muy malas. Mira, nosotros destruimos cosas. Es nuestro trabajo. Y si he visto algo en mi vida que tengamos que destruir pronto, ¡es esto! ¿Vais a dejaros de tonterías y a hacer vuestro trabajo o queréis volver a ese tubo? ¿Quién está conmigo? Nosotros, señor. Así me gusta. ¡Despejado! ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Despejad! ¿Dónde lo pongo? ¡Bárcalo! ¡Relájate! ¿Qué quieres? Tú primero. ¡Aquí, Sorge! ¡No pasa nada! ¡Necesitas algo! ¡Despejad de lo pongo! ¡En dónde lo pongo! ¡En camino! ¿Qué necesitas? ¡A formar! ¡Aquí, Sorge! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No pasa nada! ¡Efectivo! ¡Vamos! ¡Efectivo! ¡Saliendo! ¡No pasa nada! ¡Entendido! ¡Necesitas algo! ¡No! ¡No! ¡Enemigo visto! ¡Los! ¡Yo me ocupo! ¡Despejad! ¡Presento! ¡Aquí, Sorge! ¡Sí! ¡Señor! ¿Eh? ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Afirmativo! ¡Presento! ¡Llamo! ¿Qué quieres? ¡Entrante! ¡Sí! ¡Encantado! ¡Te escucho! ¡Sí! ¡Despejad! ¡Dónde lo pongo! ¡Márcalo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Necesitas algo! Tu primer Un plástico vacío ¿Ahora qué? ¿Listo para construir? 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 ¿Hay heridos que necesitas? ¿Listo para construir? 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 ¡Enemigo! ¡No! ¿Eh? Sí ¡Vale! ¡Enemigo! ¡Le tengo! ¡A formar! ¡Fuera! ¿Señor? ¡Presente! ¡Ahora qué! ¡Guíanos! ¡Saliendo! ¡De ya voy! ¡Qué lío! ¡Presente! ¿Dónde? ¿Qué necesitas? ¡Enemigo visto! ¡Señor! ¡Entendido! ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! ¿Qué será? ¡Entendido! ¡De acuerdo! ¡Ayeké! ¡Listo! ¡Le tengo! ¡Ya voy! ¿No vas? ¿Sí? ¿Hay heridos? ¿Qué será? ¡Ayeké! ¡Lío! ¡Sí, señor! ¡Guíanos! ¡Señor! ¡Sí! ¡En ruta! ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Reparando. ¡Listo! ¡A formar! ¡En ruta! ¿Qué necesitas? ¡Qué lío! ¡De guardia! ¡Reparando! ¡Paparando! ¡Tenemos compañía! ¡Qué lío! ¡Sí, señor! ¿Qué necesitas? ¡Qué lío! ¡En camino! ¡Despejad! ¡Sí, señor! ¡Te escucho! ¡Coordenadas tomadas! ¡Recibido! ¡Presente! ¡Te escucho! ¡En ruta! ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Tú primero! ¡Listo! ¡Fácil! ¿Dónde? ¡Enseguida! ¡De gu... ¡Ya voy! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Bien! ¡Tenemos compañía! ¡Bien! ¡Nos atacan! ¡De acuerdo! ¡Entendido! ¡Enseguida! ¡Avanzando! ¡Sorge! ¡Enemigo! ¡Dulce sueño! ¡Listo! ¡Infierno por encima! ¡Los disparan! ¡De gu... ¡Reparando! ¡Aforo afirmativo! ¡Entendido! ¡Saliendo! ¡Unidad perdida! ¡De gu... ¡Eh! ¡Tú primero! ¡De gu... ¡Guíanos! ¡Entran, morteros! ¡Eh! ¿Qué será? ¡Señor! ¡Fácil! ¡Adelante! ¡Infierno por encima! ¡Presente! ¡Le veo! ¡Presente! ¡De acuerdo! ¿Qué quieres? Yo... ¡En camino! ¡Reparando! ¡Listo! ¡Esperando! ¡Tú primero! ¡Electricidad baja! ¡Electricidad baja! ¡Te escucho! ¡Ahora que... ¡Te escucho! ¡Bien! ¿Qué necesitas? ¡Sí! ¡Enroute! ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¿Dónde? ¡Enemigo visto! ¡Blanco! ¡Los infiernos! ¡Eh! ¡Avanzando! ¡Es blanco dado! ¡Adelante! ¡Te escucho! ¡Recibí encierro por encima! ¿Qué necesitas? ¡Reparando! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Ven! ¡Blando! ¡No! ¡Edruta! ¡Edruta! ¡Listo! ¡Afirmativo! ¿Qué necesitas? ¡Ya voy! ¡Sí! ¿Hay heridos? ¡Ya voy! ¡De guap! ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Te escucho! ¡Infierno por encima! ¡Te escucho! ¡Infierno por encima! ¡Esperando! ¡Blanco dado! ¡Tú primero! ¡Esperando! ¡Guíanos! ¡De acuerdo! ¿Qué será? ¡Adelante! ¡Esperando! ¡Esperando! ¡Bien! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Sí! ¡Esperando! ¡Recibido! ¡Infierno por encima! ¡Presente! ¡Atenido! ¡Adelante! ¡Señor! ¡Enseguida! ¡Vale! 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 ¡De guap! ¡Ya voy! ¡Nos atacan! ¡Espera! ¡Recibido! ¡Escosar! ¡Entendido! ¡Kenneke! ¡Qué lío! ¿Qué será? ¡De acuerdo! ¡Tú primero! ¿Hay heridos? ¡Presente! ¿Qué será? ¡Saliendo! ¡Presente! ¡Tú primero! ¡Listo! ¡Bien! ¡Mina! ¡Para ya! ¡Enemigo! ¿Hay heridos? ¡Presente! ¡Entendido! ¡Adelante! ¡Aquí Sar! ¡Fuera! ¡Aquí Sar! ¿Qué será? ¡Adelante! ¡Te escucho! ¡Presente! ¡Esperando! ¡Aquí Sar! ¡Listo para construir! ¡Guíanos! ¡En ruta! ¿Hay heridos? ¡Listo! ¡Enemigo visto! ¡Blanco dado! ¡Nos disparan! ¡En ruta! ¡Atacando! ¡Infierno por encima! ¡Sí! ¡Presente! ¡Enseguida! ¡Hay heridos! ¡Listo! ¡Si tú lo dices! ¡Vale! ¡Unidad perdida! ¡Te escucho! ¡Ya voy! ¡Ya! ¡Recibido! ¡Infierno por encima! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Saliendo! ¡Adelante! ¡En ruta! ¡Te escucho! ¡Ordenadas! ¡Te escucho! ¡Infierno por encima! ¡Sí! ¡¿Dónde? ¡No! ¡Adelante! ¡Recibido! ¡Escut! ¿Qué será? ¡Adelante! ¡Ordenadas! ¡Toma! ¡Enseguida! ¿Qué será? ¡Entra! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Sí, señor! ¡Escut! ¡En ruta! ¡Vale! ¡Presente! ¡Aopi! ¡Lo que sea! ¡Bien! ¡Relax! ¡Bien! ¡Recibido! ¡Escucho! ¡Recibido! ¡Ordenadas tomadas! ¡Recibido! ¡Ordenadas tomadas! ¡En ruta! ¡Enemigo visto! ¡Ah! ¡Relax! ¡Entran morteros! ¿Hay heridos? ¡Listo! ¡En camino! ¡Avanzando! ¡Sí! ¡Enemigo visto! ¡Saltad! ¡Disparad! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Qué será! ¡Listo! ¡Enemigo visto! ¡Sí! ¡Esperando! ¡Esperando! ¡Escucho! ¡Adelante! ¡Esperad! ¡Plan! ¡Infierno por encima! ¡De Pjabon! ¿Hay heridos? ¡De War Kett Lee! ¿Hay heridos? ¡Adelante! ¡Infierno por encima! ¡Blanco dado! ¡Recibido! ¡Infierno por encima! ¡Enemigo visto! ¡Infierno por encima! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Recibido! ¡Vale! ¡Enemigo visto! ¡Entra, portero! ¡Volve! ¡Enseguida! ¡Atacando! ¡No! ¡Sí! ¡Saliendo! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Accionada! ¡Tú es... ¡Fú! ¡Fácil! ¡Tanquilo! ¡Aquí, Sar! ¡Te escucho! ¡Listo! ¡Bien! ¡Saliendo! ¡Unidad perdida! ¡Eh! ¡Te escucho! ¡Infierno! ¡No pasa nada! ¡En camino! ¡Si tú! ¡Atenido! ¡De acuerdo! ¡Qué! ¡Presente! ¡Atacando! ¡De... ¡Qué! ¡Enemigo visto! ¡Infierno por encima! ¡Si tú... ¡Enrozo! ¡Recibido! ¡Vale! ¡Sí! ¡Fuera! ¡Qué será! ¡Atacando! ¡Si tú lo dices! ¡Si tú lo dices! ¡Qué! ¡Ahora qué! ¡De acuerdo! ¡Atacando! ¡Qué enemigo visto! ¡Atenido! ¡Sí señor! ¡Encí! ¡Encí! ¡Los atacando! ¡Entran porteros! ¡Si tú lo... ¡Bien! ¡Entendido! ¡Blanco dado! ¡Le veo! ¡Blanco dado! ¡Yo me ofugo! ¡Entran porteros! ¡Enemigo visto! ¡Ordenar! ¡Halas recibido! ¡Recibido! ¡Hay herido! ¡Atacando! ¡Sí! ¡Si tú lo dices! ¡Ahora qué! ¡En ruta! ¡Le veo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Encá! ¡Blanco! ¿Qué necesitas? ¡Atacando! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enseguida! ¡Enemigo visto! ¡De acuerdo! ¡Sí, señor! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Si tú lo dices! ¡Entendido! ¡Los disparan! ¡Afirmativo! ¡Saliendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya voy! ¡Entendido! ¡Entran, porteros! ¡Presente! ¿Qué necesitas? ¡Si tú lo dices! ¡Sí! ¿Qué será? ¡De acuerdo! ¡Vale! ¿Hay heridos? ¡Atacando! ¡No! Coronel, arrimos a las fuerzas marrones y destruidos de la fábrica de Blinx! ¡Muy bien, Sarge! ¡Avanza hasta el salón y sube las escaleras! ¡Sospechamos que Blinx se esconde en el ático!